El Sindicato de Trabajadores de Salud interpuso este miércoles 3 de febrero una denuncia formal ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en contra del Ministerio de Salud por haberles negado una audiencia. Los sindicalistas están solicitando a la Procuraduría intervenga entre el Ministerio de Salud y los trabajadores quienes denuncian que varios empleados continúan con salarios injustos, los cuales no van de acuerdo con las labores que estos desempeñan. La Fiscalía aseguró que la ex primera dama, Analigia de Saca, ayudó a legitimar en el mercado financiero aproximadamente 17.3 millones de dólares, desde el total de 301 millones tomados de fondos públicos a manos de una red liderada por su esposo, Elías Antonio Saca. El abogado defensor argumentó que Analigia fue utilizada ya que ella no tenía conocimiento sobre los movimientos de dinero irregulares en las cuentas de grupos AMIX y agregó que agotará todos los recursos que sean necesarios para demostrar la inocencia de su defendida con el objetivo de apartarla del caso en donde están involucrados otros acusados. La Fiscalía General de la República presentó a parte de los involucrados en el ataque a militantes del partido FMLN que dejó como resultado dos personas fallecidas el domingo pasado. Diego Francisco Alvarado Peña, Eico de Jesús Castaneda, Carlos Coto de Paz. Y como en este incidente también hubieron dos personas detenidas, que son ancianos, que resultaron lesionados y que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. Este día serán puestos en libertad porque por el momento pues no encontramos elementos que los vinculen con este hecho investigado. Por lo consiguiente pues este mismo día serán puestos en libertad. El ataque se registró el pasado domingo 31 de febrero contra los militantes del FMLN por parte del personal del Ministerio de Salud que se conducía en un vehículo tipo sedán entre ellos un agente de protección a personalidades importantes PPI. Y el caso judicial contra la familia Salazar Umaña y Umaña Zamayoa entró en su recta final. La Fiscalía solicita la pena máxima contra los imputados, por lo que de ser encontrados culpables podrían pagar hasta 20 años de prisión. Según la Fiscalía, la pericia financiera contable ha demostrado que el imputado José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, tuvo un incremento patrimonial no justificado por más de 8 millones de dólares entre 2003 y 2017 con el que supuestamente adquirió inmuebles, vehículos, acciones, entre otros. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.